Hay avances. La ministra nos ha dado buenas noticias hoy, pero todavía no hemos llegado a donde queremos. El componente de pérdidas del Caribe, que ha suscitado unas alzas de más del 70% de nuestras facturas, todavía no se ha solucionado de fondo. Y por eso, todavía no podemos retirar la demanda que interpusimos ante el Consejo de Estado para tumbar la resolución de la CREI, que dio pie a esa alza. Seguiremos trabajando, dialogando y buscando proponer soluciones para, de fondo, atacar el problema de las pérdidas. Mientras tanto, seguiremos escuchando al sector energético y al Gobierno Nacional en busca de, siempre mediante el diálogo y la construcción colectiva, encontrar soluciones.